Suelo soñar Suelo soñar que ahora soy un mecanismo de juguete y solo funciono si me ponen una pila Suelo soñar que hago el payaso como un mono cuando tengo que luchar y convertirme en un gorila Suelo soñar que soy un pez muy chiquitito y cuando quiero darme cuenta soy tragado por Godzilla Suelo soñar que nadie escucha lo que digo, nadie sigue a quien yo sigo, un color soy lila Suelo soñar que ya no tengo personalidad y todo lo que pienso está metido en tu mochila Suelo soñar que mi actitud está torcida, que ahora soy un homicida esclavizado por la bebida Pero despierto y mi mente ya respira, yo soy fuerte en realidad, suelo soñar y solo sueño con mentiras Suelo soñar a veces bueno, suelo soñar a veces malo, suelo soñar es que me guste o no me guste Me encanta dormir, soy como un lirón, no suele ser siempre en la cama de mi habitación También sueño despierta, ando por la calle, voy como un zombi soñando en conseguir mis metas Y no son esas metas como podría ser operarme las tetas, no, yo no soy de esas No, yo no soy de esas, suerte que es gratis soñar y que es algo que el dinero y la sociedad Nunca me podrán quitar, ayer soñé volar entre las nubes, una tenía forma de micrófono Así que me detuve, intenté cogerlo, pero cual fue mi decepción Aquella nube se esfumó entre mis manos, hermanos Entonces me di cuenta, no distinguía lo real de lo que no Mi cuerpo de repente en picado cayó y créanme, solo me faltó un segundo Acordarme desde el día que vine a este mundo hasta hoy De todo lo que fui, de lo que soy, una esclava más de todo esto que no sé cómo llamar Vida, mejor me olvido y me concentro en la caída Sorpresa, el sueño incluye paracaídas Ojalá se pudieran resolver todos los problemas de este mundo así de fácil Ese es mi verdadero sueño Suelo soñar, suelo soñar a veces bueno Suelo soñar, suelo soñar a veces malo Suelo soñar y es que me guste o no me guste Suelo sueños o mentiras en la noche son hermano Suelo soñar, suelo soñar a veces bueno Suelo soñar, suelo soñar a veces malo Suelo soñar y es que me guste o no me guste Suelo sueños o mentiras en la noche son hermano Suelo soñar con ser condecorado por asesinar a Heider, Le Pen, Franco, Hitler y Mussolini Suelo soñar que hasta Bacalas pagaron por una entrada en mi primer concierto 10, Kini Suelo soñar con tardes con colegas, sillones de cuero, super camareras y Kill Kenny Suelo soñar con escapar de todo tipo de ataduras y esposas como Houdini Suelo soñar con acostarme cada noche con mujeres como la rubia de Child Destiny Suelo soñar con despertar cada día con mujeres que huelan a rosa de P.T. Mini Suelo soñar con videoclips llenos de mujeres en tanga mientras conduzco un Lamborghini Suelo soñar con chicas en bikini bailando al ritmo del Minimo, Kini, Mini Suelo soñar con tener experiencias sexuales surrealistas como el chico de Martini Suelo soñar con que mis hijos lleven López de segundo apellido por ser hijos de Fergeni Suelo soñar con golear con rap y que en Sancia me admiren como a Zidane o como a Platini Suelo soñar con ser el cromo más buscado por los niños en la colección de rap de Panini Suelo soñar con que premien en los Grammys como mejor álbum de rap al de Zenit and Company Suelo soñar con que las rimas de este disco puedan ganar el premio Planeta de Agostini Suelo soñar con que algún día en España el himno sea esta canción de Juan Arianna y Chimini Suelo soñar con que cuando todo el mundo escuche mi rap digan joder con Zenit el rap se finit y te Gracias por ver el video.